Hola amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más del análisis de coyuntura con tu profe de R.I. Mis queridos alumnos digitales, déjenme les platico que prácticamente hay un problema muy interesante en México, un escándalo, de esos escándalos pedorros que se suelen armar en Twitter, en donde la derecha se victimiza de que es discriminada, la derecha, imagínense, la derecha se victimiza de que es tratada con racismo y luego no falta los pseudo progres de izquierda, esos buena ondita que son activistas de ciertos temas y que no le entienden ni madres a la historia, ni menos a la historia crítica y que se ponen, se suben al tren y después cuando los cuestionan se bajan del barco y entonces ya no saben por dónde salir y terminan disculpándose con los derechistas racistas. Les cuento que todo empezó por esta imagen que ustedes ven aquí en pantalla, en donde el monero rapé, pues ustedes saben que es un caricaturista de izquierda, ustedes saben que es una persona que tiene una agudeza mental muy interesante y la proyecta en este arte, que es el arte al que se dedica él a hacer a los moneros, a hacer a las caricaturas y entonces a raíz de que el famoso tumbaburros salió a decir que era misión de Dios, que era un plan de Dios lo que él estaba haciendo aquí en la tierra, pues al lado de fascistas como Santi, como Santi Abascal o como Agustín Laje o como el mismo Eduardo Berástegui o como Julen Rementería o Lili Telles, pues la plana mayor del Senado mexicano que albergó este evento en el Senado de la República y que después los muy cobardes salieron a borrar los tweets, salieron a decir que no, pues que no se trataba de algo público, que era algo personal, que ahí disculpen los mexicanos que agarran sus recintos, los que pagamos con impuestos y entonces esta imagen ahora resulta que es racismo porque como el tumbaburros es moreno y es muy mal parecido físicamente, pues resulta que el compararlo con un gorila es racismo por parte del moreno rapero y no faltaron los queda bien, ¿no? que empezaron a darle retweet y todo y que estos mismos queda bien, después cuando les dijeron, ah, se supone que tú eres antirracista, ¿por qué estás dándole retweet a un tuit racista? Miren a dónde llegaron, este señor, José Carrera, que se dedica a la economía, empezaba a decir, este señor Monero Rapé está violando la ley federal para prevenir, eliminar la discriminación en su capítulo, en su capítulo nueve, inciso dos, quince, veintisiete y veintiocho. Contra Loría, ya ven que los panistas se cuecen solos, son buenos para, son buenos para, para acusar y recurrir a farsos legaloides para acusar a alguien. Dice, Contra Loría, debe abrir un procedimiento y aplicar el artículo ochenta y tres y ochenta y tres bis para reparar el daño a tumbaburros. Ah, es que claro, como tumbaburros es súper sensible, pobrecito, como el tumbaburro nunca insulta a nadie, como nunca discrimina a nadie, pues es que claro que con esta caricatura tuvo un daño terrible, terrible, psicológico y emocional, y por eso José Carrera, pues dice que la Contra Loría debe abrir un procedimiento y aplicar el artículo ochenta y tres y ochenta y tres bis para reparar el daño a tumbaburros. Bueno, y bueno, entonces, muchos de izquierda, o que se asumen de izquierda, que yo cada vez lo dudo que lo sean, pues ya empezaron a darle primero retweet y todo, y cuando les dijeron, ah, ustedes son racistas. Ay, perdóname, tumbaburros, no es cierto, no es verdad, qué mal estuve yo, no debía haber hecho eso. Y el monero rapé responde con esta otra imagen, porque como este de Conapred, este tal José Carrera dice que el señor monero rapé está violando la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, en su capítulo 2 y el artículo 9, el inciso 2, entonces el monero rapé pregunta si esta imagen, en donde también representa a un gorila con la cara de Enrique Alfaro y además con la con la mascarilla y la mascarilla en el mazo, usted recordará en aquella época en donde Enrique Alfaro te agarraba macanazos en Jalisco porque hizo obligatorio el cubrebocas y terminó falleciendo una persona en Ixtlahuacán de los Membrillos, cerca de Chapala, porque los policías lo levantaron y lo asesinaron. Entonces el monero rapé pregunta si también la Conapred tendría que intervenir por este gorila con cara de Enrique Alfaro. Y bueno, mis queridos alumnos digitales y mis queridos activistas antirracistas que no tienen idea de la historia crítica y que no entienden el papel que juega el cartoon o la caricatura en la sátira política, vayan por su lápiz, vayan por su pluma, traigan su libreta, su laptop, su tablet y tomen nota porque hoy, hoy les voy a enseñar un poquito más de la historia y del papel que juega la caricatura política y del papel que juega el gorila en la crítica que a través de la sátira política de manera figurada se hace a los racistas justamente y a los fascistas justamente. Así que comenzamos. Pues como les estaba diciendo mis queridos alumnos digitales, se ha creado todo un chisme, de estos chismes babosos que suelen darse en Twitter, de gente progresista contra gente activista de los derechos humanos, de la derecha por cierto, que creen en todo menos en los derechos humanos, pero que luego Twitter sirve como una arena en donde se da el duelo de egos entre gente que se cree moralmente mejor que otras y personas que se creen más activistas que otros y personas que se creen con más autoridad para insultar a otros, es decir, que utilizan elementos racistas para burlarse de otros, miren, sin ir muy lejos, Chumel Torres, Cayo de Hacha, el Bambipe, el mismo tumbaburros, Lili Tellez, Claudia Ramírez, toda esta gente que de pronto se burla de la gente morena o se burla de la gente de más edad o se burla de las clases populares, pues ahora resulta que están completamente indignados, tristísimos y que el tumbaburros hasta psicológicamente está muy mal, como si no estuviera acostumbrado a los memes y a las caricaturas políticas, pues porque el monero rapé se aventó a esta caricatura que desde mi punto de vista fue brillante y fue brillante no porque el monero rapé se estuviera burlando del tumbaburros, que no se burló del tumbaburros por su color de piel ni por el mal parecido que tiene a su cara, se burla de sus acciones y de su discurso fascista en el senado mexicano, en el contexto en el cual invitan a unos argentinos, a Agustín Laje, a Lupita Batallán, a este señor mexicano Eduardo Berasti, que hoy es de la vela perpetua, a un obispo que estaba por ahí, Julián Rementería, Lili Tellez, a los cuales en México los estamos definiendo y los estamos identificando como fascistas. Entonces, les recuerdo o les comento, por si no lo sabían, que históricamente, mis queridos alumnos digitales, históricamente cuando se ha intentado caricaturizar el fascismo, al fascismo se le pinta de gorila, es decir, cuando se habla de gorilas se refieren al fascismo, por eso es que se pinta a Enrique Alfaro de gorila, se pinta a Benito Mussolini, a Hitler y a tantos otros de fascistas que ahora que el monero rapé, me parece que de hecho el monero rapé le da demasiada importancia al tumbaburros, porque el tumbaburros, ni de chiste, es como alguno de estos líderes. Incluso Enrique Alfaro se ve muy grande frente al tumbaburros, que el tumbaburros finalmente termina siendo el vocero pintoresco y caricaturesco, pues de una derecha trasnochada. Y esto que dijo, y vamos a ganar porque es el plan de Dios. Y bueno, el monero rapé le pone esto, ¿no? Este güey ni te topo de Dios, ¿no? Vean hacia dónde apunta, de dónde sale la frase de arriba, cuando el tumbaburros dice que es el plan de Dios, y el güey ni te topo. El monero rapé lo que está diciendo no es que el tumbaburros esté moreno, no es que tenga la tez morena, está diciéndole fascista, está diciéndole gorila, porque utiliza un discurso de los años 50, un discurso del siglo XX, de la época de los fascismos. Bueno, pero los pseudoprogres aquí en nuestro país salieron a decir, oh no, pobrecito tumbaburros, hay que ser autocríticos, cuando la izquierda también sea racista, hay que, hay que, hay que hacerlo notar. Yo no sé si ya por ahí están identificando algunos, pero me parece que hablan más por la ignorancia y por este discursito políticamente correcto, que además es muy selectivo, que con conocimiento de causa, y que juzgan fuera de contexto al monero rapé, porque ni siquiera entienden la historia crítica. Miren, esto es justamente la imagen que nos dieron los panistas, el Ku Klux Pan, Ku Klux Pan, el Vox, el Pan, y ahí pues aparecen algunos de los personajes, que esta imagen también es muy simbólica, porque aparecen algunos de los personajes que estaban en esta reunión, ¿no? Principalmente el tumbaburros, aparece ahí Lili Tellez, y aparece este chico español, Santiago Pascal, con además diciendo, México nunca será comunista con la J, porque resulta que para el Vox, México no se escribe con X, sino con J, y mexicanos se escribe con J, aludiendo a un pasado colonial en donde ciertamente se escribía México con J, como una negación justamente de la, pues de la X. Sin embargo, los mexicanos sabemos que incluso legalmente, lo hemos visto en los documentos legales, México se escribe con J, pero esta, justamente esta imagen, es una imagen que ironiza y que hace una sátira, o sea, está cargada de simbolismos, de, desde las señales, de los símbolos fascistas, desde el México con J, el que no será comunista, que es las frases con las que terminan en ese evento, es la frase que también utilizan en la Carta Madrid, en donde se comprometen a que nunca haya comunismo en México, y es genial, porque dice, México nunca será fascista, será comunista, y luego abajo, será fascista, y tienes ahí a los fascistas chaparritos, y ponen al tumba burros, como esta idea, como esta idea de, es el plan de Dios, vamos a ganar por qué es el plan de Dios, que es, además, completamente fascista el asunto, y bueno, están las reacciones, desde las reacciones chistosas, como esta que puso nuestro querido amigo Poncho Gutiérrez, quien siempre tiene bromas a la orden del día, y que dice, es indignante que comparen a tumba burros con un gorila, con los gorilas, no, y es que amigos y amigas, pues empezaron los de la derecha a decir, qué mal, qué pena, pobre tumba burros, están siendo racistas con él, lo están discriminando, por acá aparece esta chica activista feminista, ¿cómo se llama?, Estefanía Veloz, y pone un tuit, y en este tuit pone lo siguiente, al fascismo siempre se le ha caracterizado como gorila, a Mussolini así le decían, no es culpa del monero rapé que no sepan de la historia crítica que se ha hecho desde el dibujo político, y es que es justamente esto, y Eliezer Budasov, quien es editor de proyectos especiales en el diario El País, y que también hace periodismo y tiene hoy un podcast, le dice, en Argentina se les dice tradicionalmente gorilas a los antiperonistas, ¿quiénes son los antiperonistas?, pues son los que están en contra de Perón y que son los de la derecha argentina, entonces, por definición, los gorilas son el sector más racista de la sociedad, y era una forma que tenía la derecha cuando la izquierda, perdón, cuando era oposición, de burlarse de los dictadores argentinos, de los dictadores brasileños, de Pinochet, de Hitler, de Benito Mussolini, eso se llama, mis queridos alumnos digitales, caricatura política, y no se les hace por prietos, o por negros, o por el color que usted quiera, se les hace, la crítica se les hace por brutos, por utilizar la fuerza bruta, por no razonar, por ser salvajes, y por ser caricaturescos y deterministas, esa es la razón completamente, no hay, no hay un trasfondo racista, sino más bien, hay un trasfondo, pues prácticamente de sublevación, hay un trasfondo en la caricatura política, que representas a un gorila, ¿quién es un gorila? El gorila es gigantesco, el gorila es grandote, el gorila es salvaje, el gorila entiende la, pues ahora sí que la técnica de la violencia, el gorila va a desaparecer a su contrincante, por eso es que los regímenes fascistas y dictatoriales, a las verdaderas dictaduras, como la que hubo en Argentina, como la que hubo en Chile, o la que hubo en Brasil, pues prácticamente así se les representaba, cero que ver con que se les está discriminando porque es moreno o porque está feo, ¿no? Pero la derecha mexicana, pues empezó a decir, pobrecito tumbaburros, nos lo están discriminando, tan lindo que es él, tan políticamente correcto que es él, y no se vale que estos izquierdosos, tan brutales en sus maneras de referirse a tumbaburros, me lo estén lastimando psicológicamente. Una de ellas, que además se burló de los muchachos quemados de Ayotzinapa, Gloria L, que aparece como glodejo, de hecho también puso este otro tuit, en donde dice, Tenoch Huerta ya se disculpó con el tumbaburros por haber fomentado el racismo en su contra. Ojo, ¿ven cómo son estos de calumniadores? Ahora resulta que Tenoch Huerta ya estaba fomentando el racismo en contra del tumbaburros. Joder, los racistas y calumniadores diciendo que el otro es el racista. Son agresivos y chillones además. Bueno, dice, Tenoch Huerta ya se disculpó con tumbaburros por haber fomentado el racismo en su contra. Obvio lo hizo después de que empezáramos a robar a Marvel Latam y a Disney Prensa MX mostrándoles la clase de actores que contratan. Hipócrita. Y pues aquí, pues imagínense esta tipa que salió en, con Carlos Salasraqui, burlándose con otros dos tontitos de los chicos quemados, desaparecidos de Ayotzinapa, y ahora ella le sale a decir Hipócrita, Tenoch Huerta, y le sale a decir que fomenta el racismo cuando estos están haciendo apologiasta del asesinato por parte del Estado y de las desapariciones forzadas. Sí me explico, nada más para que se den la idea. Y es que, mis queridos alumnos digitales, es que, pues el tumbaburros, fiel a su costumbre histriónica, salió a decir que justamente el monero rapé lo había discriminado, pobrecito, y él tan inocente que nunca hace nada y que nunca dice nada, pobrecillo. Vean lo que pone. Todo mundo sabe que monero rapé es el caricaturista preferido por el presidente para vertir su odio y traumas en redes. Ahora se va contra Van Pipe e incluso lo amenaza. Vas a ver lo que te tengo guardado, le dice. Se sienten que todas las pueden, muy mal. Y como él, pues, quedó muy emocionado después de esta caricatura, quedó conmocionado porque se practicó el racismo en su contra, dice, pues pobrecito, no se vale porque, pues, para racistas nada más los de la derecha. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? Miren otra, otra de derecha que se la pasa insultando a todo mundo. La reina de Dinamarca, Laisha Wilkins, pone, solo para hacer recordarles que se llama Andrés Manuel López, Manuel Andrés López Obrador, malo. Por ello invirtió su nombre, pero esa es su identidad. Y luego le pone a Pispis, Liz Vilchis, investiga testa. Corrientes, ofensivos, agresivos. Vean lo que dice este otro. ¿No? Marieto. Manda a investigar a los niños vulnerables que se amparan para recibir la vacuna y salvar su vida para sus hermanos que fueron grabados. O sea, cualquier cosa, luego, luego, para estar castrando. Y Van Pipe pone, si Vox lo escribe como México, yo los voy a llamar Vox. Bueno, total que, total que andaban muy tristes según ellos y muy enojados porque se fomentó el racismo en contra del tumbaburros. Y entonces, ya una vez que vio eso, pues el activista de izquierda o de supuesta izquierda, pero sin conocimiento de la historia y sobre todo de la historia crítica y menos del papel que juega la caricatura política, sale a decir, Tenoch Huerta, yo retuiteé y no era lo correcto. No importa la diferencia ideológica. Debí meditarlo mejor. Disculpa, tumbaburros. Y ahí es donde te das cuenta que hace falta estudiar. Que si te quieres dedicar a ser activista, tienes que estudiar para no hacer este oso, ¿no? ¿Y por qué decimos que es un oso? Porque muestra tremenda ignorancia de el papel que ha jugado históricamente la caricatura política para justamente exhibir a los racistas, exhibir al fascismo en la historia en diferentes momentos. En diferentes momentos. O sea, no nada más ahora. Y pues obviamente el tumbaburros estaba dándose un festín gigantesco con Tenoch Huerta porque le ganó la partida psicológica. Y le ganó la partida psicológica porque la derecha, la derecha, ¿qué es lo que dice? Es que López Obrador siempre se refugia en la historia. No sabe de otra cosa más que hacer siempre recurrir a la historia. Y es que no les conviene que se sepa la historia porque la historia desnuda sus discursos hipócritas, sus discursos sacados de contexto y también los de muchos pseudo progres de izquierda que pues le siguen el juego a la derecha con sus discursos políticamente correctos pero sacados de contexto. esto. Porque si uno, ojo, si uno se da a la tarea de investigar un poquito esto, uno se sale del, como decimos en el Twitter pues, uno se sale del mame de seguirles haciendo el cuento a estos de que esto, de que todo es racismo y de que todo es discriminación y de que bla, bla, bla. Incluso pues sirve de, sirve de, de, de motivo para pues estudiar a este fenómeno y aprender un poquito más de cosas que ignoraban. Yo estoy seguro que muchos de los que me están escuchando, estoy casi seguro que muchos de los que me están escuchando ni siquiera sabían que un gorila se representaba como un fascista, que no tiene nada que ver con que seas moreno para que te pongan cara de gorila. El gorila es abusivo, es un fortachón, es uno que utiliza un discurso rudo y nada tiene que ver con tu color de piel. Igual, también a los marranitos se les suele relacionar con un político, se les suele relacionar con alguien que abusa, etcétera, etcétera. Y nada tiene que ver, en este caso, con racismo. Entonces, este cuate, pues ya se disculpó y todo, pero, y se burlaron de él porque, miren, de hecho, de hecho, el mismo tumbaburros se, se burló, o sea, agarró cura de este cuate y porque además eso, ¿no? O sea, se burlan de los que emocionalmente salen y se retractan y el tumbaburros pone Ojalá que Tenoj Huerta y Estefanía Veloz me defiendan de los ataques a mi físico y color de piel por parte de los moneros del presidente. O sea, el tumbaburros ya la agarró de cura, de cura y falso que se haya, que le haya afectado emocionalmente, ni mucho menos, porque él sabe que no es racismo, sino es exponerlo o evidenciar que él es fascista y que ese discurso que dio en el Senado mexicano es completamente fascista. A eso es a lo que se refería Monero Rapé. Dice Guadalupe Cruz, lo interesante de representar a un fascista como gorila contiene una gran carga simbólica. Va por ahí exactamente, Guadalupe. Dice Daniel Hernández, en las películas del Planeta de los Simios, los gorilas son quienes tienen ideas dictatoriales y militaristas. Exactamente. La crítica va al discurso del gorila más que al color de pie del gorila. Aquí, vean, ustedes pueden ver en la pantalla qué significa el gorilismo. Que esto además lo dice un fascista. O sea, son los fascistas argentinos que solitos también se autodefinían como gorilas, como llenar las cámaras de gorilas, es decir, los curules, ¿no? Que prácticamente, como ustedes pueden observar, pues es eso, justamente. Y obviamente, pues a cabo de contexto, provocas que se burlen de ti los que sí saben, los que sí identifican de dónde viene el asunto. Por eso también este periodista, Luis Guillermo Hernández, les vuelve a decir, no veo ningún acto racista o de discriminación en estos magistrales cartones del maestro Monero Rapé, ni en el de Tumaburros, ni en el de Enrique Alfaro, porque prácticamente son gorilas fascistas. Porque al fascismo se le representa como un gorila. Entonces, espero que ahí más o menos, mis queridos alumnos digitales, nos vayamos entendiendo y no le sigamos haciendo el rollo a estos cuates que todos lo sacan de contexto, estos de la derecha que todos, y que se victimizan para decir, ah, ¿cómo me persiguen? ¿Cómo se burlan de mí? Cuando en realidad pretenden desviar la atención de lo que ellos verdaderamente sí suelen hacer, que es, pues, ser racistas. Y miren, si no me creen, chéquense este periodista de la Universidad de Guadalajara, que, pues, Guadalajara la verdad es que tiene, tiene bastante, bastante población ahí de derecha, muy hipócrita, y también muy cristiana, y muy racista. Aquí mismo este se define como periodista de la UDG, músico, escritor, chivista, amante de los hijos de la MX, pues, derechista, pues. Y sale a decir, sería lamentable que Disney Studios LA y Marvel Latam se enteraran de que Tenoch Huerta festejó y difundió una imagen racista y discriminatoria del vulgar monero rapé. Ojalá no se replique tanto para que no se enteren. Según él, asustando, ¿no?, a Tenoch. ¿Cuál es el famoso tuit de Tenoch que los hizo rabiar? Este. El de buscando la plurinominal para el 24, supongo que también va el bebé, tío Tom, de Cacha, y la racista experta en todos los temas. Y, bueno, pues, por esto fue que luego se disculpó Tenoch, a pesar de que decíamos el tuit no es racista por parte del monero rapé, porque, pues, les dan una cátedra de contexto histórico. Bueno, seguimos siguiendo con esto. Y, miren, llegó tanto, llegó tanto a lastimar a la derecha, o más bien a que la derecha se subiera a este tren para sacarle provecho, como suelen hacer. Y fíjense cómo hasta la revista Índigo, el reporte Índigo, vean, salen a decir, salen a hacer esta pregunta, en la cual dicen, el monero rapé publicó una caricatura que no fue del agrado para algunos integrantes de la oposición. ¿Es racismo la caricatura del monero rapé que molestó a la oposición que está aquí en pantalla? Y es que, claro, si ellos logran posicionar, si ellos logran posicionar en la agenda que es racista, entonces van a descalificarlo y van a tratar de arrinconar al monero rapé para que no los siga criticando con esto que se le da muy bien al monero, que es bastante creativo. Y dice el reporte Índigo, la tarde de este domingo el monero rapé fue blanco de críticas luego de publicar una caricatura que fue tachada de racista al referenciar a Jesús Rendón, el tumbaburros, con la figura de un gorila. Y dice, bueno, en referencia a esta frase de Jesús Rendón, el tumbaburros, de si vamos a frenar esta marea progresista, asquerosa y asesina que se viene, es de la trinchera política y señores, vamos a ganar porque es el plan de Dios. Lo anterior generó varias críticas en su contra, además de relacionarlo con el partido ultraderechista Vox, con el que senadores del PAN también firmaron una alianza. La respuesta del monero rapé fue una caricatura que contrariamente causó aún más controversia porque fue considerada como racista. Y entonces salieron con todo el odio del mundo, pero con todo el odio del mundo. Miren, hasta este cuate que de verdad, cuando uno se pregunta de verdad qué le pasa a los actores, a los cantantes mexicanos que tanto tiempo estuvieron en Televisa, que uno pensaría que estaban tontos o que se callaban, pues, ¿por qué les pagaban? Pues no, son derechistas convencidos. Este cuate, Mauricio Martínez, pone lo siguiente, se quejan de que el PAN es el KKK y promueven el antirracismo, pero bien que se burlan cuando un monero dibuja a un mexicano moreno como un gorila. Ah, pero como es de la oposición, lo ven como fascista, no hay bronca. Pues es que el discurso del tumbaburros es fascista y aquí se los estamos demostrando. El discurso es fascista. Todo discurso político que intenta justificarse en Dios, todo discurso político que discrimina a las clases sociales, todo discurso político antiderechos, todo discurso político que dice combatir otra ideología, tiende a ser fascista. Utilizan símbolos, utilizan colores, un símbolo de color. O sea, vamos a ver la historia. Ese es el fascismo. Revisen la historia del fascismo de Benito Mussolini. Entonces, empezaron las críticas y le empezaron a caer a palos diciéndole que Monero Rappé había hecho racismo. Entonces, aquí es donde la cosa se pone buena porque pues tenemos que compartir que esto no necesariamente es así, dándole un contexto histórico. Miren, de hecho, fue chistosísimo porque uno que se la pasa burlándose todo el tiempo de todo el mundo en Twitter, y ahora también está, según el súper ofendido, es esta cuenta que se llama Vampipe en Twitter, que dice, hay tantas cosas que criticarle a Tumbaburros y tantas formas para hacerlo, pero los dibujantes del régimen eligieron hacerlo con racismo. Entonces, victimizándolo completamente. Y entonces, el Monero Rappé le contesta muy chévere. Le dice, ni siquiera sabes lo que pretendes saber de lo que es una caricatura. Eres tan patético como respiras. Te tengo reservado una muy buena caricatura de tu mediocridad. Y Vampipe le responde, mientras sea de mi mediocridad y no de mi tono de piel, todo bien, jugando nuevamente a hacerse las víctimas. De verdad es increíble. Y miren ellos, o sea, ellos se la pasan haciendo este tipo de imágenes todo el tiempo, todo el tiempo. Y hoy salieron a chillar, o esto, el mismo Cartón Calderón que Gerardo Esquivel, como ustedes pueden ver en pantalla, ha denunciado también como inaceptable de la Secretaría de Hacienda con Morena. Y esos mismos, que se vieron muy contentos de todo esto, pues hoy dicen que es racismo contra el tumbaburros. Miren, yo creo que les he platicado que cuando pasó lo de México 68, en el contexto del México 68, resulta mis queridos alumnos digitales que le gritaban, o así empezó, ¿no? El grito de chango o sicón sal del balcón. o sal al balcón. Y ese chango sicón era este señor. El chango sicón era Gustavo Díaz Ordaz, a quien también se le representaba como gorila por troglodita, por, ni por su color de piel, ni por ser moreno, ni por, sino porque el tipo era un verdadero gorila. ¿a quién le dicen generalmente de apodo gorila? A los abusivos. Entonces, esta imagen, esta imagen es de Eduardo del Río, mejor conocido como Rius. Es el caricaturista que se presentaba como de oficio monero, o sea, de que hacía monos. En los años 60, estuvo a punto de perder la vida debido a su participación en el Movimiento Estudiantil de México 68. Y esto que ustedes pueden ver acá es que, de acuerdo con su libro autobiográfico, el libro que se llamaba Mis Confusiones, Memorias Desmemoriadas, las caricaturas que Rius realizó en contra de Gustavo Díaz Ordaz y que se usaban en las marchas del Movimiento Estudiantil molestaron muchísimo al entonces presidente de México. Uno de sus dibujos se volvió muy popular en las marchas del 68, en el que ponía el perfil de Díaz Ordaz enmascarado por la silueta de un soldado con rasgos de Neandertal. ¿Sí me explico? O sea, se asocia esta figura, se asocia más bien a el abuso de la fuerza. Entonces, esta imagen que ahorita vamos a ponerles en pantalla, en donde su cara de Díaz Ordaz está enmascarado por un soldado Neandertal, pues, el presidente se enfureció. Si de por sí no toleraba nada y el presidente Díaz Ordaz veía a toda la gente que salía a marchar como revoltosos comunistas, porque así les decía y había que exterminar al comunismo lo mismo que dicen ahora estos fascistas del pan y que ya vieron cómo terminó el México 68, pues, nuevamente se hace la figura de un chango, de un gorila, no por racismo, sino por la crítica del fascismo. A pesar de que Rius no firmaba esos cartones e intentaba modificar su estilo de dibujo, por culpa de esas caricaturas entró en una lista que elaboró el entonces secretario de Gobernación Luis Echeverría que incluía personajes críticos con el gobierno que debían ser silenciados. Después de varias intimidaciones previas, un día a finales de enero de 1969, el dibujante fue secuestrado cerca del centro histórico de la Ciudad de México por tres sujetos armados que se presentaron como miembros de la Dirección Federal de Seguridad. Después de pasar por un interrogatorio, Rius el caricaturista fue conducido a un campo militar donde fue entregado a unos militares y estuvo encerrado durante horas porque, les decía, solía ser diversas imágenes de esto. En la madrugada de ese día fue conducido por los militares a un costado del Nevado de Toluca. Imagínenselo, ¿para qué se lo tenían que llevar los militares al Nevado de Toluca? En todo el trayecto los uniformados lo insultaron y lo intimidaban. Al llegar a su destino le indicaron que iba a ser fusilado por atacar al gobierno y al presidente y que no le iban a perdonar haber caricaturizado como un chango al presidente Gustavo Díaz Ordaz. Rius fue puesto al lado de una fosa donde le indicaron que ocultarían su cuerpo y los militares le apuntaron. Después de amagarlo con disparar, le dijeron, esta es la última vez que te pasamos lo que estás haciendo, la próxima sí te vamos a quebrar. Así que ya lo sabes, hijo de la chifusca, estás advertido. El dibujante volvió a ser entregado a los policías que le informaron que le llevarían de regreso a la capital. Mientras lo llevaban de regreso, la actitud de los oficiales cambió radicalmente. Le contaban chistes y le mencionaron que lo admiraban e incluso le pidieron un autógrafo. Lo más extraño de todo es que uno de los agentes le reveló que su sueño era ser escritor y le pidió de favor que le pasara contactos con una editorial para poder seguir su verdadera vocación. Después de regresar a salvo a su casa, Rius se enteró de que en cuanto supieron de su secuestro, la familia del caricaturista había acudido con el expresidente Lázaro Cárdenas del Río, con quien tenían un parentesco lejano para solicitar su intervención. Cárdenas habló personalmente con Gustavo Díaz Ordaz y le pidió que respetaran la vida de su sobrino. Rius tenía la fortuna de tener un tío influyente. Rius tenía la fortuna de justamente pues tener a Lázaro Cárdenas ni más ni menos de tío, si no, nada hubiera hecho contrapeso a las decisiones de Gustavo Díaz Ordaz. Rius estaba seguro que de no haber intervenido su tío el general Lázaro Cárdenas no le habría contado. Lamentablemente esta experiencia le provocó una insuficiencia cardíaca y por recomendaciones de su médico tuvo que abandonar la Ciudad de México y cambiar su domicilio a Cuernavaca, Morelos. A pesar de ese episodio, Rius nunca dejó de criticar a los presidentes en funciones el resto de su carrera. Pero imagínense mis queridos alumnos digitales, qué afortunado él que la pudo contar y qué afortunado él que además también pudo ¿por qué no decirlo? Tener un tío como Lázaro Cárdenas que intervino por él y que además pues también le salvó la vida. Bueno. Ahora vamos entonces con el concepto del gorilismo. Gorilismo que viene de gorilas. Tomen nota por favor porque esto es muy importante para que no anden haciendo el ridículo como Tenoj Huerta que se ande disculpando con fascistas y con racistas que se hacen víctimas y se flagelan porque se supone que los discriminan por racistas. Tomen nota para que no hagan el ridículo como Tenoj. El gorilismo mis queridos alumnos digitales es un término construido a partir de un gorila. Este mono antropomorfo que aparece en las caricaturas políticas de la sátira política es de una gran fuerza descomunal una fuerza bestial y de un tamaño semejante al hombre pero con músculos bastante extravagantes. simbolizan la fuerza bruta la fuerza salvaje y la falta de piedad. En el lenguaje de Lampa se le llamaba gorila al hombre de pocas luces y de mucho físico a alguien que era incapaz de planear una acción a alguien ¿no? utilizable por delincuentes más importantes para realizar trabajos muy sucios los gorilas son los que no le tienen miedo a nada son los que utilizan la fuerza bruta y la fuerza salvaje su función consiste en ejecutar órdenes de asesinatos haciéndolo de modo fuerte y quizás útil son capaces de matar de muchas maneras con diversas armas y aún con sus propias manos durante la segunda guerra mundial se denominaron gorilas a los componentes de ciertos comandos especiales a quienes se les encargaban misiones de precisión y alta peligrosidad en general sus miembros se reclutaban de entre los soldados más fortachones y más disciplinados y sobre todo obedientes y leales al régimen recibían entrenamiento especial y esto los convertía en máquinas precisas de actuar y de matar estamos hablando de esas del concepto del gorila ¿ok? en la caricatura política que nada tiene que ver con el racismo por mucho que la derecha mexicana se haya victimizado y haya dicho que el tumbaburros Jesús Rendón sufría de ansiedad por el daño que le ocasionó a Monero Rapey por haberlo discriminado el uso político del término parece haber comenzado también cuando oficiales de las Fuerzas Armadas Argentinas derechistas de la dictadura empezaron a conspirar contra el presidente Juan Domingo Perón allá por 1954 y 55 solitos solitos se autodenominaron gorilas e hicieron alarde de su sobrenombre de su apodo como modo de identificación ellos mismos alardeaban y decían somos los gorilas ven que además los hombres solemos ponerle nombres de animales a los equipos que las chivas que las águilas que los zorros del atlas que los cholos cuincles de Tijuana que en fin una cantidad de nombres ridículos los tigres de la universidad los pumas solemos finalmente identificarnos con otros seres vivos con los que compartimos este planeta así los argentinos de la dictadura de la dictadura en contra antiperonista entonces coincide este hecho con la aparición y la popularización argentina de la canción cuyo estribillo se repetía lo siguiente deben ser los gorilas deben ser que andarán por allí estribillo que unido al tono político del término se transmite por diversos medios de comunicación en un comienzo era gorila el militar que conspiraba contra Perón luego fueron tantos militares y también tantos civiles que conspiraban y que con posteridad causaban desórdenes en las calles efectuaban revueltas y además ejecutaron el golpe de estado para derrocar al presidente el término gorila se utiliza también por parte de ese grupo para identificarse haciéndolo con cierta presunción también nace el gorilismo sobre antecedentes del uso de la fuerza el término gorila viene como una manera de anunciar que alguien es duro que alguien es rígido en su acción golpista que alguien hace alarde de ser golpista y de ser derrocador de presidentes legítimamente instaurados que tiene una dirección antipopular solo están convencidos los gorilas de su propia idea ellos mismos y están convencidos del derecho que tienen a ejercerla por la fuerza a eso se le conoce como el gorilismo y no tiene nada que ver con el racismo la verdad esas son payasadas por no decir otra cosa que terminan en dejadas y que empiezan con la P entonces es importante que hagamos no se referencia a la historia para no estar jugando jueguitos de discursitos pedorros políticamente correctos porque de verdad ya se está volviendo inmamable que todo el tiempo la forma supere al fondo cuando lo importante debiera ser el fondo que la forma ¿sale? de este modo se configuró la concepción del gorila y la significación hasta el momento perdura el gorilismo puede ser explicado por las siguientes dimensiones uno tome nota uno la primera dimensión del gorila ser una minoría opuesta a la mayoría tanto ideológica política como militarmente por lo tanto se valora como tal como gorilas esta minoría mis queridos alumnos digitales dos las relaciones entre la minoría los gorilas y la mayoría en este caso el peronismo se caracterizan por ser de represión y opresión los represores son los gorilas los militares los del discurso religioso los oprimidos son los peronistas los de izquierda los perseguidos los torturados la represión dura e inhumana que inaugura todo un estilo en las luchas contra los movimientos populares son los gorilas quizá este sea el rasgo que más se marcó en la conciencia popular en Argentina los oprimidos le tenían coraje pero también le tenían miedo a los gorilas con este método se trató de mantener por medio de la violencia y el terror por medio del orden militar y la supuesta tranquilidad que el militarismo imponía impidiendo movilizaciones y las luchas populares tanto reales como potenciales así se suprimía entonces la libertad de manifestación tres otra dimensión del gorilismo es la vinculación especial a dos elementos que van unidos la posesión de armas y la posesión de uniformes esto no quiere decir que la noción se limite a los militares pero sí que los vincula fundamentalmente aunque se aplique a civiles duros y o ligados a ciertos oficiales si me explico por eso es que la caricatura del monero rapé a Enrique Alfaro tampoco es que se refiera a su cuerpo y tampoco es que se refiera a su color de piel se refiere a sus métodos duros para reprimir a la población sobre todo la movilidad social cuatro el gorilismo también se vincula a un contenido político que puede completar algo de las anteriores dimensiones defensa del estatus quo es decir del orden a versión de las conquistas populares que tienden a alterar ese orden que ellos establecían como el normal odio social a los movimientos sociales o a los dirigentes populares y por esto los gorilas se adjudican la misión de controlar y garantizar la supervivencia del orden en contra de movimientos populares que atentan contra ese orden en México entiendes en Bernanuel López Obrador en Brasil entiendes el Lula Silva el gorila Bolsonaro que solo entiende de violencia militar que solo entiende de seguridad policial que no entiende de diplomacia justamente se refiere a esto entonces ojo si como expresión política el término nace en Argentina su uso se extendió con posterioridad a toda América Latina y aún por países europeos pero ojo no nació en Argentina en Argentina fue donde agarró su mayor dimensión pero ya desde los años 20 y los años 30 y los 40 a Benito Mussolini o a Hitler se les representaba como gorilas para hacer que el contenido del uso del término en América Latina no coincide con el del argentino pero ojo lo que sí en lo que sí se coincide es que por ejemplo el gobierno golpista brasileño o también el presidente Bordaberri en Uruguay que también da un autogolpe se conocían como gorilas se habla así de gobiernos gorilas por no llamarles gobiernos golpistas así que por favor mis queridos alumnos digitales tengan cuidado del progresista que siguen tengan cuidado del progresista que le hacen caso porque si no sabe de historia pueden andar muy confundiditos pues ahí pidiendo disculpas de cosas que ni al caso bueno ¿qué les va pareciendo la charla? ¿si están aprendiendo algo nuevo mis queridos alumnos digitales o no? dice por aquí otra otra digamos otra crítica hablando de gorilas y la fuerza Instituto Nacional de Migración a raíz de los de los problemas que ha habido en la frontera ojo lo representan como el gorila como el de la fuerza bruta y dicen mientras el presidente sale a decir en las mañaneras ya no es el tiempo de antes pues los gorilas del Instituto Nacional de Migración maltratan a nuestros hermanos migrantes y son representados como gorilas no se preocupe ahorita lo regresamos a chingadasos ¿me explico? de eso se trata entonces la crítica durante las dos guerras mundiales ojo durante las dos guerras mundiales a los invasores alemanes también se les caricaturizó como gorilas tanto por Estados Unidos como por la URSS lo mismo ocurrió también con el imperialismo japonés los gringos aparecían así en sus grandes cartelones el how puff are the Japanese que tan duros son los japoneses y aparecía el japonés representado como gorila así un gorila gigantesco aquí vemos por ejemplo a Hitler pero también vamos a ver a otros a otras representaciones antes vamos agradeciéndole a la gente que nos está mandando super chats y super stickers muchísimas gracias a Semi 831 muchas gracias mi querida Semi por el super sticker que nos envía por aquí mi querido Diógenes también está compartiéndonos esto de yo no le digo tío don Samuel refiriéndose al tío Sam porque hermano de mi patria usted no es y cuando en la mesa del pueblo falta el pan recuerdo que en la historia claro está que usted lleva gorilas al poder de eso estamos hablando mis queridos alumnos digitales nada más que hoy como todos son políticamente correctos son bastante fácilmente maleables y de todos se asustan les asustan más las formas les asusta la falta de la forma que el fondo real y el fondo real o sea como una persona tan inteligente como el monero rapé se va a rebajar a explicarles una clase de historia a esos que lo criticaron sacando de contexto las cosas ¿sí me explico? entonces decíamos pues que tanto la URSS como Estados Unidos ponían a los japoneses como este que están viendo aquí miren este es un diario una revista rusa soviética que está poniendo a los nazis los fascistas alemanes justamente como gorilas y esto es los japoneses invadiendo territorios que los estadounidenses tenían que liberar así se les representa si se fijan no se está haciendo racista no se refieren ni a su color de piel ni se refieren tampoco a su linaje ni a su mestizaje se refieren a la práctica que le quieren sembrar a la población es decir estos son represivos estos son tienen estas características por otro lado es importante señalar que en los últimos dos siglos los simios han sido utilizados en la caricatura en contextos de que se animalizan a los seres humanos pero los más importantes son la crítica al fascismo que ya la hemos venido explicando y al conservadurismo como bandera de lo perverso como bandera oscura justamente de lo perverso ahora si eres ladrón si te identifican como corrupto también te pueden dibujar de puerquito de rata o de pulpo el pulpo como tal pues es el que tiene varias manos para robar mucho pero también para controlar a muchas a muchos de estos fascistas identificados en diferentes países esta es la razón principal por la que se utiliza o se recurre digamos a la caricatura política lo han utilizado en Brasil para criticar la dictadura brasileña en 1964 ya lo vimos en el 55 en Argentina lo vimos también los caricaturistas que cuestionaba la dictadura de Augusto Pinochet también también participaba y bueno pues aquí también ya lo hemos dicho mis queridos alumnos digitales con el changos y con al que le decían que saliera al balcón me refiero a Gustavo Díaz Ordaz y esto de verdad es es una una joya porque por ejemplo en el caso de México 68 se exigía la desaparición del cuerpo de granaderos que era representado como un soldado que era un simio y era por lo mismo por la por el salvajismo eran los gorilas no los fortachones el presidente detrás del gorila y el gorila listo para reprimir de manera más de la manera más salvaje posible así que estos que vienen ahora a decirnos ay sí perdón fui demasiado racista no tenía que haber sido racista porque el tumbaburros está psicológicamente muy triste porque le dijeron racista porque se burlaron de él porque lo pusieron como un gorila pues ya estamos viendo aquí que no se referían a su color de piel el gorilismo pues el gorilismo es el represor el gorilismo representa a minorías rapaces a minorías salvajes a minorías represivas a minorías que utilizan la simbología religiosa la simbología militar la simbología del supuesto orden para imponer sus ideas a sangre y fuego literalmente semi 831 gracias nuevamente por el super chat dice profe buenas noches está super su logotipo y muy patriótico felices fiestas y arriba méxico bendiciones y gran saludo desde california como ve mi querida semi nos pusimos ve usted bien bien patriotas a nuestro nuestro loguito pues tratamos de ser de ser patriotas en todo sentido en forma y fondo alejandro brena gracias por el super chat que nos envía dice muchas gracias por la clase muy interesante gracias dice mi querido diógenes estos cuates los gorilas porque eso son gorilas por brutos no por morenos son capaces de hablar del del comunismo y ni siquiera podrían citarnos a dos dos tesis o dos expertos en comunismo o en marxismo porque luego hacen directamente la la relación también dice por aquí Alex pagola en el 68 una publicación le puso como pie de página una nota sobre Díaz Ordaz a la fotografía de un goril y viceversa si mi querido Alex de eso estamos hablando y hemos puesto aquí ya varias imágenes al respecto dice tercera edad si profe muy interesante cada día aprendemos más y en mi forma personal al señor presidente nos mostró como usted bien dice el México profundo y ahora sé cuánta gente nos mintieron por 45 años por acá decía Álvaro Herrera contaba Castro que en la represión de Batista en la cárcel el torturador llegó con una chava con los ojos de su hermano en la mano y le dijo ahora si vas a confesar y que ella le respondió vamos a ver que le respondió mientras veamos lo que dice Héctor López es una buena no tu aburro se está engorrilado por esa caricatura así es dice Álvaro Herrera si a mi hermano le sacaste los ojos y no te dijo nada yo no te voy a decir ni madres históricamente han sido peor que animales y ahora se hacen las víctimas torturadores golpeadores ellos si persiguen políticamente pero cualquier cosa para ellos ya les estás pegando les estás haciendo bueno Ricky Ricky quien canellín pues sin ir muy lejos es perseguido político imagínense ustedes la capacidad que tienen para auto victimizarse Sara Silva muchas gracias mi querida Sara Silva por el super chat que nos envía gracias espero que estén disfrutando la charla mis queridos alumnos digitales en esta hora del club de los desvelados gracias por estar al pie del cañón y dice por aquí Javier Pájaro tanto rollo para decir que el gorila representa al fascismo pues sí sí tanto rollo porque aquí son clases mi querido Javier Pájaro y estamos dando todo el contexto y estamos poniendo ejemplos de diferentes países y también teníamos que contextualizar la noticia de por qué se armó tanto escándalo a raíz de que un gorila como el tumbaburros está afectado emocionalmente se supone porque le pusieron esta imagen de gorila pero ojo no por su color de piel como ellos están jalando agua para su molino queriendo desprestigiar el trabajo del moreno RP que además es la otra luego son tan brutales que quieren quieren desaparecer a sus críticos imagínense no están en el poder no tienen el poder ellos y son brutales quieren quieren desaparecer la la buena imagen de la gente así que si a este señor no le parece le aburre que digamos tanto rollo para decir a Javier Pájaro pues que abra las salitas y que se vaya no pasa nada seguramente habrá otros lugares en donde en 5 minutos le digan lo que quieran y punto Enrique Castillo muchas gracias dice un pequeño aporte saludos a la clase un abrazote mi querido Enrique gracias por apoyarnos dice Ina Plaza que si está buenísima la clase y la información y también Luis Medina dice bravo por tu programa muchas gracias Efraín Reina dice que Laura Oso es la gorila original pues es parte de los gorilas porque también era parte de la derecha peruana y muy muy vinculada a Fujimori dice el buen pájaro Javier Pájaro ni mi suscripción ni mi like bye esta noche voy a llorar muy triste porque el pájaro voló el que entendió entendió bueno dice dice por aquí en Guitorra si que se vaya que huele el pájaro Román Herrera muchas gracias mi querido Román por el superchat que nos envía gracias dice Gris Perla hay que disculparse pero con los gorilas por compararlos con semejantes animales socorríos dice gracias profe como siempre he aprendido mucho de sus clases muchas gracias dice Olivia Núñez más vale un pájaro hermano que cientos volando pues aquí había uno y ya se nos fue mi querida que porque le pareció mucho rollo para decir que un gorila era esto que acabo de decir Daniel Vázquez Ley gracias mi querido Daniel por el superchat y por estar al pie del cañón y también a Cristina Peñafiel muchas gracias mi querida Cristi dice pobres gorilas por la comparación saludos conexión MX dice aquí está mi like no queremos tibios ánimo profe abrazo mi querido Charly Federico también dice Venancio Brito yo sí te mandé mi like profe eso es todo Ana Rosa Díaz Pérez dice uy qué susto pajarito bueno vamos a ponernos serios nuevamente porque vale la pena ponernos serios dice mi querido Diógenes en toda América Latina la figura del gorila se emplea para ser mofa de la derecha reaccionaria especialmente la militarista fascistoide anticomunista en mayor o menor grado va a volver a decir el pájaro tanto para eso pues parece que ya se fue a volar bueno pero aquí nada es personal la verdad es que hay que aprender a ser un poco de sarcasmo porque si no se lo comen a uno aquí en esta red agradezco a mi queridísima adrianísima por el super chat que nos da dice mi querida adrianísima lo siguiente se fue el pájaro pero llegó la anaconda entendió el que entendió saludos mi querido profe mi querida adrianísima gracias por el chayotito trans del pueblo y gracias por estar al pie del cañón también con nosotros también saludo a Alejandro Lara Díaz y le agradezco por el super sticker que nos manda y a mi querido Martín Cisneros gracias Martín dice el tumbachango debe entender que el monero no tiene la culpa de dibujar también así es por aquí Alin nos dice me gustó las clases me da muchísimo gusto mi querida Alin gracias dice por aquí Norma Sánchez por eso la gente no aprende quieren todo simple yo si te doy mi like muchas gracias mi querida Normita le mando un abrazote y Porfirio Laruz también nos dice gracias profesor y las clases están excelentes con mucho contenido gracias y es que mis queridos alumnos digitales no es contenido estamos viendo una clase de historia de varias dimensiones primero de lo que de la importancia de la sátira política en la democracia el poder expresar una idea el poder criticar al poder el poder ser subversivo ser irreverente ese es su punto que es el papel de la sátira política después el papel que juega la figura de los gorilas en el contexto de la sátira política del 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 cartoon de la caricatura saludos mi querido Alejandro Borena gracias por el super chat dice dirá nuestro presidente esos son sopilotes sí ay no bueno bueno entonces estamos hablando de la censura de la sátira que se contrapone a la censura y por eso se hace si no se hace escribiendo se hace dibujando y dentro de la de la caricatura que va firmada por un autor se conoce quién es el autor se conoce también la ideología política del autor que esa es la diferencia de la caricatura con los memes y habla finalmente de crítica a un sistema a un sistema de valores a un sistema de ideas y es lo que el monero rapea es el representar a este gorilón como un gorila que es porque es fascista porque es racista porque es determinista y porque además pretende invocar o justificar sus planes pedorros como si fueran planes de Dios ¿sale? un ejemplo por ejemplo en México 68 vean esto estamos hablando de 1968 cuando no estamos en este mame de que todo es racismo y todo es discriminación y todo es heteropatriarcal heteronormado ¿no? aquí estamos viendo esto dice mi querido Diógenes que si vi lo del golpe de estado en Guinea sí mi querido Diógenes y ya ves que está siendo muy famosa esta imagen de que justamente el comandante golpista está entrenado por el AFRICOM que es parte de Estados Unidos y de Francia y tiene de hecho su imagen ahí posando bien contento en la embajada de los Estados Unidos así los gringos y su democracia así que sí lo vi miren esto es de México 68 y vean cómo se le representa al policía como un gorila dice el pueblo pueblo el gobierno te encañona prensa radio TV con mentiras trata de justificar su brutalidad y su ineptitud despierta esto pasaba desde el 68 saludo nuevamente a mi querida Alicia López y le agradezco un super chat que nos manda dice mi querida Ali si los gorilas se pudieran manifestar se quejarían por ser asociados con semejantes ejemplares yo por eso el tirasnos le diría mejor la amiba la amiba por falta de cerebro Alicia siempre donde pone el ojo pone la bala completamente de acuerdo miren esta otra imagen nuevamente es el gorila detrás de la cara bonita y dicen estudiantes y pueblo desenmascara Moyocoyatzin gracias por el super sticker mi querido Moyocoyatzin muy amable de tu parte la policía y el ejército matan a tus mejores hijos y estamos en el contexto de los Juegos Olímpicos y es una crítica brutal al gobierno de Díaz Ordaz con cinco gorilas en los Juegos Olímpicos pero miren miren el diseño que precioso es o sea bien creativo o sea cinco gorilas en los aros de los Juegos Olímpicos y atrás en realidad en conjunto ahí ustedes lo pueden ver forman la cara de un gorila que esto significa represión como reprimes en el contexto de los Juegos Olímpicos en donde se supone que la humanidad se justamente se se une para evitar esto el gorilismo no México 68 exigimos la solución de los puntos petitorios esto es hablar de la historia mis queridos alumnos digitales esto es y no es de andar de hipócritamente de de moralino de políticamente correcto y sacar de contexto toda una lucha dada históricamente por eso es que en México tergiversan una caricatura que mediante el recurso del gorilato salvaje viene ridiculizando las banderas de estos fascistas y pues que se traduce en mis queridos alumnos digitales en que ahora ellos son las víctimas pues no no en este caso los panistas que fueron ahí no son ojo no son víctimas no es racismo invertido para nada y no se metieron el monedero rap hizo un trabajo artístico inteligente pero es que también eso mis queridos alumnos digitales no cualquiera le entiende ni de izquierda ni de derecha ni de centro que no tenga el mínimo conocimiento de la noticia política del papel que ha jugado la caricatura no le van a entender y se van a sentir frustrados y miren esta imagen que interesante del monero hernández este señor que ven ahí es el cura Marciel Maciel que pregunta dónde están los ángeles y querubines si entienden por qué porque era un pederasta un pederasta confirmado muy defendido por cierto por los por Pedro Ferriz de Com y ya saben que ese cuente siempre está perdido siempre con los intereses eh invertidos ¿no? con sus intereses elitistas que dices bueno que se le puede no se le puede pedir peras al olmo pero estos definitivamente víctimas no son y eso esa victimización que andan haciendo pues francamente nada más porque uno respeta las opiniones de la gente pero están perdidos pues no entienden de historia y no entienden que lejos de no solamente no suman sino además también terminan por restar y miren otro que anda perdido también que anda de buena ondita políticamente correcta el mijis que chido que te diste cuenta y pediste disculpas carnal el racismo está tan clavado en nuestra vida que lo aceptamos y nos reímos hasta que es a nosotros a quien nos duele lo que hay que destruir es la idea de que somos diferentes no a las personas chingón por ti porque tenog había puesto ese tweet de ya retuiteé y no era lo correcto no importa la diferencia ideológica debí meditarlo mejor disculpa tumbaburros ojalá que tenog esté viendo este programa para que vuelva a reflexionar y retire la disculpa porque si no es como pretender ignorar la historia la historia subversiva la historia de lucha la historia justamente que combate los fascismos y se supone que si eres un activista antirracismo pues deberías de saber que esto es justamente antirracismo o sea esto que hizo el monero rapé les puso en la yugular así que si este video está siendo de su agrado si esta sesión les agradó mis queridos alumnos digitales les pido que nos ayuden con sus manitas arriba si sienten que aprendieron algo y sienten que es de utilidad ayúdenme a compartirlo también con la gente a la que ustedes conozcan que le pueda interesar el tema porque va a estar en las primeras planas en esta semana y justamente por eso nos sentamos mis queridos alumnos digitales para que vayan teniendo la información y entiendan de qué va la jugada y puedan tener herramientas para entrarle al debate público y al análisis de las ideas súbanse al canal suscríbanse suscríbanse al canal entren a la bola con nosotros y sigámonos desvelando y pasando tardadas juntos para elevar el nivel de análisis en las redes sociales ya somos 113 mil suscriptores como les dije en la tarde ya la gente fue llegando así que les pido que además de que se suscriban cuiden la suscripción activen la campanita de notificaciones y háganle clic en todas en la campanita de notificaciones y en la descripción del video recuerden que siempre ponemos los links de las lecturas le damos las gracias a toda la gente que nos ha apoyado también por Paypal y por la cuenta Santander son verdaderos ángeles de la guarda anónimos muchísimas gracias gracias por apoyar estos espacios educativos y de verdad gracias por estar aquí al pie del cañón acompañándonos interactuando con nosotros y sobre todo retroalimentándonos les recuerdo muy importante que si se suscriben es muy importante que activen la campanita de notificaciones porque con todo y todo mucha gente nos dice profe no me llegaron tus notificaciones y ese sí es un problema si no te llegan las notificaciones pues no nos puedes ver y si no nos puedes ver pues no te puedes enterar de lo que estamos haciendo y es muy fácil ahí nos dice suscribirse activa la campanita y le pones todas y parece que youtube va a actuar dice mi querido cafeína digital en el chat la verdad yo crecí desde niño en presencia de esos dibujos y capté la trampa de volada la derecha basa su débil y enfermo ego en las jerarquías nunca van a cambiar es que es una crítica muy inteligente pero hay que tener un poco de cultura general para entenderlas porque si no luego se suben al tren del mame de ay sí es políticamente incorrecto es racista y es no saber la historia no entender de la historia pero el monero rapé no tiene la culpa de eso ¿no? dice eh cafeína digital pero que los actores solo leen guiones y ya ni eso pues parece que no cafeína digital dice mi querida Ana Rosa Díaz Pérez muchas gracias por cierto Ana lástima que no puedo suscribirme más veces para ayudarle más querido profe muchas gracias mucho gracias con estar aquí participando interactuando en el chat y ayudándonos con su manita arriba mi querida eh Olivia por aquí dice eh Alex Aristet todo el día he estado viendo la serie de Pigmenio y Barra en Netflix Yankee está buenísima hasta mi mujer está clavada viéndola está chévere está chévere y Netflix es muy ameno muy ameno Alex la verdad es que sí se aplica uno con las series sobre todo cuando tienen buen contenido gracias mi querido Héctor Rivera por el super chat que nos envía dice aquí compartiendo algo de las ganancias del casino salud desde Las Vegas muchas gracias qué lindo un abrazote fuerte y gracias por estar al pie del cañón viéndonos que al final de cuentas este contenido tiene sentido porque ustedes están presentes y lo están disfrutando y mucha gente sí toma nota y yo me siento muy orgulloso de la gente que sí se toma la clase en serio y que sí hace apuntes y todo porque de eso se trata mi querida Mona Rodri muchas gracias por el super chat dice a mí de esas personas que dan cátedra de una palabra su significado antecedentes históricos anécdotas que enriquecen tu vida felicidades profe rey además los moneros son cultos por lo general así es sin duda alguna dice por aquí Sergio Enríquez porque estos derechuecos no se quejaron cuando el director del INE se burló de los indígenas pues porque son unos hipócritas ustedes se acuerdan que Lorenzo Lorenzo Córdoba lo cacharon burlándose abiertamente de un de un indígena ¿no? y hasta imitaba su voz pues ahí siguen el INE hoy te quieren despedir por cualquier cosa de cualquier lado pero son estos políticamente correctos de izquierdo de derecha estos progresistas de izquierdo de derecha son bastante pinches selectivos miren por ejemplo el tumbaburros el que hoy dicen que está súper traumado porque pobrecito le dijeron chango gorila y es racismo en contra suya vamos a ampliar la imagen para que vean para que vean a la joyita esta que hoy está ahí dice tumbaburros noviembre 3 2018 entiende Chairo no estoy ardido estoy preocupado porque mi país está en manos de un ignorante con problemas de salud mental refiriéndose a Andrés Manuel y hoy 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 está dicen los de la derecha muy triste y muy afectado emocionalmente y se le tendría que aplicar al monero rapé una sanción para reparar el daño así de hipócritas son por eso vale la pena ponernos a revisar un poco la historia y esto miren es tumbaburros nuevamente diputada de Morena durmiendo durante una sesión de la reforma educativa y luego los del PRI dormían más como Chayros dando a entender que quienes votamos por Andrés Manuel tenemos esa 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 ese aspecto eso sí es racismo para que vean o esta otra como cuando dices algo en contra de AMLO y Morena y te caen los changos si se fijan lo que es racismo invertido ahí sí la derecha no dice nada de esto pero si dicen ah es que el tumbaburros le hicieron le aplicaron racismo en fin mis queridos alumnos digitales espero haberles compartido algo nuevo en sus vidas y que enriquezca el debate público les mando un fuerte abrazo y como siempre les digo aquí vamos a dejar una lectura una lectura en la descripción del video para que complementen lo que hemos hablado es una lectura sobre el término gorilismo en Brasil durante la dictadura de 1964 para que ustedes la lean porque como dice aquí mi buen Diógenes el racismo es un mecanismo de discriminación que se emplea sobre segmentos poblacionales o pueblos históricamente son juzgados no hay racismo inverso les mando un abrazo gracias por esta genial noche y espero que si hagan la lectura que les estoy dejando en la descripción de este video porque siempre me llevo bastante tiempo seleccionando las lecturas para que ustedes tengan la información de la más alta calidad universitaria gracias por acompañarme y como siempre les digo son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de tu profe DRI feliz feliz inicio de semana gracias muchas gracias por tu asistencia y participación en esta clase es un honor para nosotros ser tus profesores antes de irte no olvides regalarnos un like y revisar que tu suscripción a este canal siga activa ah y arma tu biblioteca digital con la lectura complementaria que dejamos en la descripción de este video y si tienes dudas o preguntas de esta clase puedes dejarlas en la caja de comentarios te recuerdo que el contenido de este canal de calidad universitaria es completamente gratuito pero si es de tu interés y está dentro de tus posibilidades apoyar financieramente a tu profe DRI toda la información la encontrarás en la descripción de este video nos vemos en la próxima clase para seguir incrementando el nivel de análisis en las redes sociales hasta luego este es un intento más de escribirte una canción que es hermosa como las que hiciera Joan Manuel este es un intento más de decirte que te quiero y que eres todo para mí y decirlo como Juan Gabriel y así lo intento y así llevo un par de años reescribiendo y tachando las ideas que no sean dignas de este amor y tan solo quisiera que salieran las palabras de Sabina en estos versos pero no puedo porque tan solo soy un soñador enamorado que te escribe una canción desesperada y que te pide aprovechate de mí te doy permiso y ya no soy yo mismo y con frenesí es colindín pero con frenesí yo soy un colindín y yo sé que quisieras escuchar en mi canción esa canción que está en tus sueños parecida alguna de Álvaro y que yo contara nuestra historia con la ternura de Natalia o la dulzura de Mercedes y yo sé que quisiera que mis manos requintearan mi guitarra con el alma de Atahualpa para contarte lo bonito que es mi mundo a tu lado y darle gracias a la vida como Violeta pero tan solo soy un soñador enamorado que te escribe una canción desesperada y que te pide aprovechate de mí te doy permiso ya no soy yo mismo y con frenesí con los colindín pero con frenesí con los colindín con los colindín y 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 con los colindín Gracias por ver el video.